¿Qué pendejada un negro matando a otro negro? ¿Un joven negro matando a otro joven negro? Aquí tengo una expresión que no puede ser del presidente, me perdona, pero me resisto a creerlo. ¿Qué pendejada un negro matando a otro negro? ¿El metro dijo semejante cosa? Sí, sí, sí. ¿Qué le hace pensar que no, doctor Fernando? Pues que no me cabe en la cabeza que un presidente de la república diga eso. ¿Qué pendejada un negro matando a otro negro? ¿Qué pendejada? Dios mío, no. No tengo buena idea del presidente Petro, pero tampoco la tengo tan mala como para llegar a pensar que pudo decir semejante bestialidad. Esto es parte de su viaje a Buenaventura, donde estuvo con la comunidad. Sí, no hubo mayor avance en cuanto a ideas conclusivas que sean concluyentes para poder asumir el asunto de orden público. Y en medio de su discurso expresó, abro comillas, ¿qué pendejada un joven negro matando a otro negro? Eso fue lo que dijo. Lo que preocupa es que entonces no será pendejada si un negro mata a un blanco o si un blanco mata a un negro o un indígena. No sé. ¿Qué cosa de expresarse tan curiosa, tan rara? Yo creo que, bueno, ahorita busco a ver si tengo la manera de compartirles a ustedes el audio del doctor Petro, que nos dejó a todos sorprendidos. Bueno. M. Gracias. M. M. Ha. M. E00. Gracias por ver el video.